Aquí le extraen el cafecito a la antigua. En Café Tempo, ubicado en la zona rosa, usan sifón, un método popular en 1800. A diferencia de las cafeteras modernas, este es todo de vidrio y al poner el vidrio el agua, se traslada al recipiente de arriba para encontrarse con el café recién molido. La experiencia que le transmite el café y por tantas manos que pasa, para poder tener un brebaje totalmente único. La cafetera Chemex es otra peculiaridad. Se usa con filtro y su diseño parece sacada del laboratorio. El sabor que se prepara en ella es especial. Usted puede elegir entre 30 maneras diferentes. Ricardo tiene una enorme colección de cafeteras, todas de épocas muy antiguas. Por diferentes medios, ir consiguiendo maquinita por maquinita. De hecho, correcto, algunas son de fuera del país, algunas otras personas lo regalan. En la cafetería Tempo también son las únicas que tienen este modelito italiano, famosas, en la Segunda Guerra Mundial. Y en este rinconcito son tan expertos en el café que hasta se lo personalizan. Aparte de preparar el café en métodos viejitos, aquí le ponen su sello desde figuritas hasta nombres y frases. Un café fuera de serie, entonces acá puede encontrar diferentes tipos de variedades, preparaciones y es su café personalizado. Esta es una manera bien diferente de saborear la bebida de los salvadoreños. Kenny Monzón, código 21.